Hola. Te doy la bienvenida de nuevo al canal. Hoy, vamos a recorrer un destino mágico en Europa, Lisboa, la vibrante capital de Portugal. En este vídeo, vamos a explorar los 10 lugares imprescindibles que no puedes perderte en esta ciudad. Desde su rica historia hasta sus impresionantes monumentos, Lisboa tiene mucho que ofrecer. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta emocionante aventura. 1. Plaza del Comercio. La Plaza del Comercio es la más emblemática e impresionante de la ciudad, con más de 30.000 metros cuadrados de superficie. Está a orillas del Tajo. La plaza está porticada en tres lados. El cuarto está abierto al río Tajo, lo que da una gran sensación de amplitud. El camino más espectacular para entrar a la plaza es pasando por debajo del Arco Triunfal, desde la Rúa Augusta. 2. Catedral de Lisboa. La Catedral de Lisboa se construyó en el siglo XII, y es el edificio religioso más antiguo e importante de la ciudad. A pesar de haber sobrevivido a algunos terremotos, se ha modificado en varias ocasiones. El exterior es sobrio y de estilo románico, con la fachada flanqueada por dos torreones a modo de campanarios. El interior tiene una mezcla de estilos arquitectónicos. Destacan la capilla gótica con varias tumbas del siglo XIV, el claustro y la sala del tesoro, que guarda objetos valiosos. 3. Torre de Belén. La torre de Belén se acabó de construir en 1515 y es patrimonio de la humanidad. Está justo en la desembocadura del río Tajo, en un lugar inmejorable para tener una estampa preciosa. Se construyó para usarse como fortaleza y proteger la entrada al puerto. Con el tiempo, pasó a ser prisión, faro y centro aduanero. La fachada es de piedra y en estilo manuelino, con elementos y detalles sorprendentes. 4. Monasterio de los Jerónimos. En Monasterio de los Jerónimos también es conocido como Monasterio de Santa María de Belén. Se construyó en el siglo XVI y es patrimonio de la humanidad. Se edificó para celebrar el regreso de la India del navegante vasco de Gama. El complejo está compuesto por la iglesia, donde puedes ver varias tumbas, y un impresionante claustro. 5. Monumento a los Descubrimientos. El Monumento a los Descubrimientos se construyó en 1960. Está a orillas del río Tajo, y a poca distancia de la Torre de Belén y del monasterio. El impresionante monumento tiene 56 metros de alto. Se hizo para conmemorar el quinto centenario de la muerte de Enrique el Navegante, descubridor portugués. Puedes subir a lo más alto para tener unas espectaculares vistas de los alrededores. 6. Castillo de San Jorge. El Castillo de San Jorge se construyó en el siglo V por los visigodos y fue ampliado por los árabes. Está en la colina más alta de Lisboa, en el barrio de El Castelo. Durante la visita al castillo, puedes ver sus once torres, el patio de armas, los calabozos, los cañones antiguos o la puerta de Moniz. Además, desde el castillo, puedes disfrutar de unas increíbles vistas de la ciudad y del Tajo. 7. Elevador de Santa Justa. El elevador de Santa Justa une el barrio de La Baixa con el de Chiado y Barrio Alto. Se construyó en 1901 y, además de ser monumento nacional, es el único ascensor vertical de la ciudad. Tiene una altura de 45 metros, por lo que tendrás unas buenas vistas de la zona centro de Lisboa. 8. Convento del Carmen. El Convento del Carmen se construyó en el siglo XV en estilo gótico. Sin embargo, gran parte se derrumbó en el terremoto de 1755 y no se ha reconstruido. Aún así, se puede visitar. Podrás ver las paredes, los enormes arcos y el claustro, que se conserva prácticamente intacto. 9. Panteón Nacional. El Panteón Nacional, en el barrio de Alfama, se acabó de construir en 1682. Aquí, descansan algunos de los personajes célebres del país. El edificio es de estilo barroco y destaca por su gran cúpula blanca, que se ve desde varias zonas de la ciudad. Además, desde la terraza del monumento tendrás unas vistas increíbles del barrio y de los alrededores. 10. Sintra. Una de las mejores excursiones que puedes hacer desde Lisboa es a Sintra, ciudad situada en un parque natural y patrimonio de la humanidad. Los lugares más conocidos de Sintra son el Palacio da Pena y la Quinta da Regaleira. El palacio está en la cima de una colina, y es una maravilla sacada de un cuento. La Quinta es un lugar especial por el pozo de piedra con una escalera en forma de espiral en sus jardines. Hasta aquí llegan las recomendaciones. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por los 10 lugares imprescindibles de Lisboa. No olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna aventura. ¿Qué otros lugares crees que deberían haber estado en esta lista? Déjame tus sugerencias en los comentarios. Hasta la próxima.